¡Hey! ¿Qué tal queridos amigos? Soy Cris Loza y el día de hoy vamos a hablar sobre las cuentas que han sido hackeadas. Amigos, el día de hoy les muestro tres métodos que pueden seguir para poder recuperar su Facebook si es que han sido hackeados. Comenzamos el video del día de hoy, amigos míos. Puedo decirles que existen varias etapas de recuperación de una cuenta de Facebook si ha sido hackeada y obviamente pues te voy a presentar los métodos que funcionan en la mayoría de los casos. Obviamente, acá en esta parte tengo que hacer un pequeño paréntesis porque existen ciertos requisitos. Amigos, eso creo que es lo más importante de todo esto, que cuando tú vas a tratar de recuperar tu Facebook tienes que tener muy claro de que hay algunas cosas que Facebook te va a pedir para que pues obviamente te puedan devolver lo que se te ha quitado. Si, si no tienes esto que te voy a estar comentando un poquito más adelante de este video obviamente pues ya tienes que dejar muy claro que la cuenta se ha perdido totalmente. Bueno pues nos pasamos directamente a nuestra laptop para poder revisar lo que tiene que ser y bueno pues aquí está, les estoy mostrando un correo pues inventado obviamente y bueno ahí está la contraseña y lo que sucede pues para la mayoría de la gente cuando quiere ingresar a su Facebook y ha sido hackeado, es pues cuando le cliquea al inicio de sesión directamente Facebook va a agarrar y va a decir oye men, esta cosa de acá no parece que está correcta. Te sale esta notificación, credenciales incorrectas, o es el nombre o es el usuario el que no está válido. Vale decir amigos que en este punto lo primero que tienen que hacer es ver si realmente han escrito bien su correo o su contraseña. ¿Por qué les digo esto? Porque hay mucha gente que pues en el afán y en el estrés de estar cliqueando varias veces no se da cuenta que ha cambiado un numerito y cree que ha sido hackeada pero en realidad es solamente un mal de teclado. Pues ahí directamente como ustedes ven y bueno yo entre comillas le he reintentado y le he reintentado y le he reintentado y no podía entrar. Entonces claramente aquí yo ya puedo empezar a decir esto es un tema de pues tal vez hackeo ¿no? o me olvido mi contraseña. Entonces lo correcto acá es agarrar y cliquear en la parte que dice ¿Olvidaste tu contraseña? Pues sí señores, yo olvidé la contraseña. Y le cliqueo acá y Facebook ya me está dando la entrada a mi cuenta muy rápida. Por eso les hablaba chicos de requisitos. Y acá el requisito te dice que si tú tienes el nombre del correo electrónico o sea la dirección y además de eso tienes el número de celular vas a poder recuperar tu cuenta, así de sencillo. Entonces acá podemos decir que la gente que con cuidado arma una cuenta de Facebook y se acuerda, se anota, se escribe, se tatúa el correo electrónico de su cuenta o por lo menos cuida su celular y cuida su número obviamente va a poder recuperar su Facebook más rápido. ¿Sí? Así súper sencillo, no hay donde perderse. Facebook te va a dar el acceso a tu número, a tu correo electrónico y bueno ahí ya cuando tú ingreses vas a poder recuperar pues con el código y demás cosas cambias la contraseña y entras ese rato. Ok, entonces bueno acá la primera recomendación, lo más rápido que tú tienes que hacer acá es que cuando tú detectas que ha sido hackeado lo primero que tú tienes que hacer es no entrar al número de celular es correr al correo electrónico. ¿Sí? Incluso antes siquiera de colocar esta clave. ¿Por qué te digo esto? Porque si la persona logra cambiar tu contraseña de tu correo electrónico logra inhabilitarte el acceso a ese espacio lógicamente vas a perder la cuenta. ¿Sí? Te lo digo eso porque pues ahí te puede llegar un espacio de seguridad donde el que te ha hackeado no puede ingresar. ¿Sí? Entonces lo primero que tienes que hacer es que si es que hay un problema con esto corres a tu correo electrónico, activas la seguridad de dos pasos cambias la contraseña y ahí sí te pasas esta parte. Colocas el correo de recuperación acá y obviamente pues de ahí te va a mandar el código de verificación a tu correo y de ahí lo pasas acá y ya después ya se recupera todo fácilmente. Ya cuando entras a tu Facebook ya tienes que hacer el cambio de contraseñas correspondiente agregar más seguridad y ya está todo resuelto. ¿Sí? Si solo es creado con el número de celular en este punto pues ya te voy a decir es más riesgoso porque el celular es más fácil de ser hackeado. ¿Sí? Te digo por el tema de WhatsApp que se puede hackear fácilmente y se puede hackear fácilmente también por un tema de solamente pues la telefónica. ¿Sí? Entonces lo más correcto es que si es que tienes ahí un número de celular te corras a crear un correo electrónico para tu cuenta de Facebook y hagas esta operación que te digo y luego pases toda la información o toda la seguridad al correo. ¿Ok? Súper claro y concreto me paso a la siguiente parte. ¿Qué sucede si este primer punto no había funcionado? Pues obviamente tenemos que pasar a un lugar donde Facebook nos pueda atender y nos pueda dar respuestas y soluciones. ¡Ya! La solución puede ser muy rápida. Directamente te pasas a la parte de Google y ahí le vas a teclear servicio de ayuda de Facebook. Servicio de ayuda de Facebook. ¿Por qué te digo esto? Porque esta es una plataforma de acceso libre donde pues directamente no necesitas loggearte para obtener ayuda de Facebook. Simplemente entras y ya está. Facebook te proporciona la ayuda. Y en este punto lo que vamos a hacer amigos es entrar acá a la parte de búsquedas y voy a poner mi cuenta ese fue y ahí te va a salir hackeada. Tal cual como estás viendo en la pantalla le cliqueas en la parte de búsqueda de mi cuenta fue hackeada y te va a salir un montón de búsquedas de las cuales ahí en el resultado que dice creo que alguien hackeó mi cuenta de Facebook o lo está usando sin mi permiso ahí le cliqueamos Facebook nos va a abrir este espacio y nos dice básicamente que bueno pues si ya hemos detectado alguna clase de hackeo pues va a pasar alguna de estas cosas que están acá. ¿Sí? Básicamente es eso lo que ha pasado y que bueno pueden ser una de dos cosas. Una puede ser que realmente se hayan entrado a tu cuenta y la otra es que puedas estar pasando por alguna clase de virus o software malicioso en tu computadora o en tu celular. Si yo le cliqueo acá para que tú puedas ver un poquito de qué es lo que de lo que se trata ese tema de de si está pues con virus tu computadora o tu celular y lo que bueno ellos te dicen pues puede haber sido un tema de estas situaciones de spam, historial de cuentas que revises todo en tu Facebook básicamente luego que puedas entrar. Pero lo más importante de todo esto es que ejecutes un antivirus. ¿Sí? A veces los cookies de las páginas que entran a... bueno que estamos navegando dejan activado una programación que hace que se hackee el Facebook. Cuando tú agarras y aplicas ya sea ESET o Tren Micro o el antivirus de tu preferencia pues bueno va a ir buscando va a deshabilitar va a borrar estos complementos y se va a... de alguna manera mágica se va a liberar tu cuenta de Facebook. Si vas a poder entrar otra vez normalmente así que tienes que probar esta parte. O si no que es lo más lógico tal vez puede ser que el navegador está con este cookie y solamente tienes que borrar el historial de navegación y ya vas a volver a ingresar a tu cuenta de Facebook. ¿Sí? Si eso no funciona te pasas a la siguiente que lo que te decíamos ¿no? Si no... no... no dio el tema del virus pues le cliqueas acá donde dice prueba de ayuda interactiva. Bueno pues entras acá al tema de... de la ayuda interactiva y te van a salir estas preguntas donde debes llenar de la siguiente manera. ¿Ok? Acá la primera pregunta te dice ¿Has sido hackeado y no puedes entrar? Cuéntanos que ha pasado. Tú le cliqueas acá que una persona ha entrado a tu cuenta. Le cliqueas y se va a abrir otra nueva pregunta y te dice ¿Lo sentimos mucho? ¿Puedes ingresar todavía a la cuenta o no? En este caso nosotros no podemos y le cliqueamos que no. Bueno ahora acá nos dice bueno ¿Tú tienes acceso a tu teléfono o a tu dirección de correo electrónico? Bueno nuevamente volvemos al mismo tema. Puede ser que sí puede ser que no para distintas situaciones yo le voy a cliquear como ya habíamos visto en la primera solución aquí ahora le voy a cliquear que no tengo acceso. Bueno entonces ¿Ahora qué es lo que va a pasar? Facebook te dice utiliza nuestro verificador de cuentas y acá vuelves a colocar con lo que has creado ya sea teléfono o celular para que encuentren la cuenta y luego de eso pues bueno ahí agarran y Facebook te vuelve a dar al bucle de pues recupera la contraseña. ¿Ok? Pero bueno esto ha sido como un pequeño un pequeño callejón sin salida a mí lo que me interesa es que ustedes tengan el acceso a otro formulario. Yo he llenado el formulario de forma diferente y acá he colocado en la parte de puedo entrar todavía que sí que sí puedo entrar todavía entonces Facebook me ha lanzado un link para Facebooks hackeados yo cuando ingreso este link que quiero que lo vean bien se habilita esta opción les voy a estar mostrando se habilita esta opción ¿Ok? Dice reportar una cuenta comprometida en este paso ustedes simplemente tienen que cliquear en mi cuenta está en riesgo cuando yo cliqueo en mi cuenta está en riesgo pues indicaste que te hackearon la cuenta ¿Sí? Ahora para poder acceder a esto obviamente tienes que saber que no se puede cancelar el proceso lo que tienes que hacer es acá donde dice correo o número de celular volvemos al mismo punto por eso es importante el número de celular o el correo colocas el correo lo pones en buscar y Facebook va a empezar un proceso en el cual aunque le hayan cambiado la cuenta aunque le hayan cambiado el número de teléfono aunque le hayan cambiado el correo si encuentra el correo ligado al perfil obviamente pues ahí ya viene el proceso va a cerrar la cuenta ¿Sí? la va a bloquear lo que hace que el hacker no va a poder ingresar para nada y en ese punto pues obviamente lo que va a hacer es pedirte un documento de identidad para que puedas volver a la cuenta si no lo tienes pues bueno al menos has bloqueado has bloqueado el ingreso del hacker y el hacker ya no va a poder hacer nada ¿Sí? así de sencillo amigos el tercer método que bueno de alguna manera también ayuda yo lo veo más como un método adicional porque este vendría hacer el método es que tú agarres y busques tu correo ¿Sí? a tu bueno te metas con la cuenta de algún amigo o te crees otra cuenta que se yo y bueno busques tu perfil obviamente tiene que todavía estar el perfil para que esto funcione entonces encuentras el perfil y lo que tú tienes que hacer acá es picarle a los tres puntitos los tres puntitos te van a salir igual si estás haciendo esto desde un móvil te funciona igual cuando tú cliques en los puntitos te va a salir pues buscar el perfil buscar ayuda o reportar el perfil y bloquear tú le cliqueas en la segunda opción y se va a abrir todo este panel donde vas a poder buscar pues esto que a ver por aquí está quiero ayudar le cliqueas y vas a ver que ahí va a salir la opción de cuenta hackeada tú cliqueas acá cuenta hackeada y acá viene la parte importante tú tienes que cliquear acá donde dice quiero ayudar esto es una cuenta hackeada y cuando le cliquees acá obviamente pues Facebook va a agarrar y va a hacer pues la investigación correspondiente como lo hubieras hecho por el servicio de ayuda y pues directamente va a revisar y va a decir bueno vamos a ver si esto ha sido hackeado si hay otros correos electrónicos si algo se ha cambiado y si fue así va a volver al mismo paso va a bloquear la cuenta y va a pedir al verdadero propietario que mande un documento de identidad sencillo y sin dar tanta vuelta ok pueden hacer esta función cuantas veces necesiten obviamente ustedes como usuarios va a servir una sola vez que lo hagan porque cuentan como un usuario pero si ustedes piden a familiares y amigos que puedan hacer el mismo proceso varias veces también va a servir de un apoyo para que Facebook pueda realmente tomar en consideración la solicitud que están haciendo y bloquee la cuenta y les den a ustedes el acceso terminamos este video diciendo que es importante que tengas correo electrónico de esta cuenta celular de esta cuenta y por último y lo más importante pues que puedas tener tu documento de identidad porque se te va a pedir para que puedas desbloquear la cuenta pase lo que pase esto nos deja claro muy muy claro que si uno pues ha creado una cuenta secundaria una cuenta falsa algo que vamos a usar pues para vender que no tiene nuestra identidad ni nuestra foto o crece en paralelo a nuestro pues a nuestro perfil original igual tiene nuestra identidad y demás o sea todo lo que sea un perfil secundario un perfil falso un perfil adicional no se va a poder recuperar por este medio porque facebook si o si te va a pedir documentos y eso significa que te van a pillar en que tú has creado más cuentas y eso también es una sanción así que bueno si es una cuenta secundaria despedirle de todo corazón porque ahí murió la cosa déjame en los comentarios cómo te ha funcionado este método y por todo lo demás eso es todo por el video del día de hoy espero que les haya servido un montón y si fue así regálame el todo merecido like aquí abajo ya lo saben amigos míos tengo pues una lista de reproducción mostrando cómo se liberan facebook cómo se resuelven problemas los voy a estar dejando acá en la descripción del video y en el comentario fijado y por todo lo demás soy Cris Loza beso y abrazo queridos hermanos amigos y nos vemos hasta la siguiente chao chau